Esta ha sido una semana difícil, una semana de muchos retos en el cual estuvimos amenazados incluso por el ciclón tropical y ya Mas para la gloria de Dios estamos aquí cuando dicen amén Les invito a ir a el Evangelio de Juan capítulo 15, de versículos del 1 al 5 El cual dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los pámpanos que permanece en mí y yo en él Este, este lleva muchos frutos porque separados de mí nada podéis hacer Aleluya, dan un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche Te damos la bienvenida a ese Espíritu Santo a este lugar Señor, esta ha sido una semana difícil Dios Pero estamos aquí Señor, gracias a ti Dios Dios te damos la bienvenida a este culto que es para ti Señor En esta semana tú nos has bendecido Señor Tú nos has prosperado Y hoy estamos aquí Señor para darte gracias Señor Jesús Este culto no es para nadie Señor Este culto es para ti Espíritu Santo Te damos gloria, honra y alabanza a ti Señor es Jesús Te pido hoy que puedas usar a la banda Señor Que puedas usar a los cantantes como un instrumento para ministrar Señor a tu pueblo Señor Señor, ministranos en gran manera en este culto Señor No queremos salir iguales Señor Señor, transformanos en gran manera Señor Que tu Espíritu se derrame a través de nosotros Señor Que tu Espíritu se mueva en este lugar como un viento recio Señor Que llene toda esta casa Espíritu Santo Gloria, honra y alabanza a ti Señor En tu nombre poderoso Jesús Amén Y amén Dale un fuerte aplauso a él joven ¿Cuántos han venido a adorar al nombre maravilloso del Señor? Cuántos le dan gracias a Dios porque Él ha sido más, más, más que bueno Y nosotros tenemos que saber que caminamos de gloria en gloria por Cristo Jesús Así que danza, celebra porque tu Dios está aquí y quiere verte caminar en gloria y en victoria ¡Celebrar! 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 Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida La esperanza, tu feita gracia que me ha rescatado Tú eres mi, la esperanza, perfecta gracia que Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en sus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en sus manos De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu Una vez más y yo Y yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mí ser un haitá Que todos puedan ver, que todos oigan Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia Que me ha rescatado Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en sus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos De gloria en gloria Te veo, Dios De gloria en gloria Y transformado soy por tu Espíritu Y de gloria en gloria Te veo, Dios Vamos, canta conmigo de gloria De gloria en gloria Te veo, Dios Díselo Y de gloria en gloria Te veo, Dios De gloria en gloria Te veo, Dios De gloria en gloria Y transformado soy por tu Espíritu Y ya no vivo yo, Cristo vive en tu Espíritu Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos De gloria en gloria Se ve, oh Dios De gloria Transformado soy Por su Espíritu Él transforma Un fuerte aplauso Juventud en esta noche Cuántos han venido A alabar al Rey de Reyes Él está vivo Y ahora vive en nosotros Aleluya Y yo vengo a hacerte Una pregunta Porque aunque andamos En esta vida Nuestras armas no son Carnales sino espirituales En el poder de Dios Y en esta noche yo vengo A invitarte a que tú te pares Con esa autoridad que el Señor Te ha entregado joven Porque el Señor ha depositado Autoridad y poder sobre ti Y que tú le digas al diablo en esta hora Retrocede Y te echo fuera Porque mayor es el que pelea por mí Y vengo a hacerte una pregunta Y a que huele un guerrero Cuando viene de batalla A que huele un guerrero Cuando viene de batalla Alguien puede declarar en esta noche Huele a victoria Huele a victoria Dile Huele a victoria Huele a victoria Porque Jehová está con Él Con tus palmas fuerte Somos como escudo Tres son los valientes Tres son los valientes Y con su Espíritu Venceremos siempre Somos como escudo Tres son los valientes Y con su Espíritu Venceremos siempre Y a que huele un guerrero Cuando viene de la batalla A que huele un guerrero Cuando viene de la batalla A que huele un guerrero Cuando viene de la batalla A que huele un guerrero Cuando viene de la batalla Huele a victoria Huele a victoria Huele a victoria Huele a victoria ¿A quién puede declarar? Huele a victoria Huele a victoria En esa casa Huele a victoria Huele a victoria Aleluya Alaba al Dios todo poderoso Y somos como escudo Tres son los valientes Y con su Espíritu Venceremos siempre Somos como escudo Tres son los valientes Y con su Espíritu Venceremos siempre Y a que huele un guerrero Cuando viene de la batalla A que huele un guerrero Cuando viene de la batalla A que huele un guerrero Cuando viene de la batalla A que huele un guerrero Cuando viene de la batalla Huele a victoria Huele a victoria ¿Alguien lo puede declarar? Huele a victoria Huele a victoria Aquí huele Huele a victoria Huele a victoria Huele a victoria Vamos a enclararlo Huele a victoria Y si con Dios peleas Jesús sabe a gloria Jesús sabe Si con Dios peleas Jesús sabe a gloria Que se escuche en el cielo Si con Dios peleas Jesús sabe a gloria Si Él está con nosotros Con Dios peleas Jesús sabe a gloria Esto 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 sabe a gloria Con tus palmas Porque a la presencia de Jehová No hay nada ni nadie que pueda resistir Y a la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia del Dios de Jacob A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia del Dios de Jacob Que tuviste el mar que huiste Tu horda que te volviste atrás Que tuviste el mar que huiste Tu horda que te volviste atrás A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia del Dios de Jacob Y a la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia del Dios de Jacob El convirtió la peña en el estanque de agua De agua, de agua viva El convirtió la peña en el estanque de agua De agua, de agua viva Y ahora salta, ahora salta Ahora salta, ahora salta para tu Dios Y ahora salta, ahora salta Ahora salta, ahora salta para tu Dios Y ahora danza, ahora danza Ahora danza, ahora danza Para tu Dios Y ahora danza, ahora danza Ahora salta, ahora salta Ahora salta, ahora salta Ahora salta para tu Dios Y a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios del Paco. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios del Paco. Que tú viste, Omar, que hubiste, tu hogón, que te volviste atrás. Que tú viste, Omar, que hubiste, tu hogón, que te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios del Paco. A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia del Dios de Jacob Él convirtió la peña en el sangre de agua, de agua, de agua viva Él convirtió la peña en el sangre de agua, de agua, de agua viva Y ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios Y ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios Y ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios Y ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios Y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios Y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios ¿Cuántos están aquí en esta noche para alabar al Dios? Dios vivo ¿cuántos están aquí en esta noche jóvenes para traerle una ofrenda de agradecimiento al Dios vivo no es en nuestras fuerzas, no es con nuestro poder que obtendremos victoria en esta vida es a través de su santo espíritu es a través de su poder y su presencia en nosotros así que en esta noche solamente con agradecimiento en tu corazón joven abre tu corazón levanta tus manos en forma de adoración al Rey y dile yo he venido a agradecerte Señor yo no he venido a pedir más y más yo he venido a agradecerte y ofrecerte una ofrenda que te agrade porque tú has sido bueno es que tú has sido bueno tú has sido fiel tú has peleado la batalla por nosotros cuando nuestras fuerzas no alcanzaban solo adórale en esa noche dile cuánto tú le amas te adoramos te adoramos no tengo nada para dar solo un deseo solo un deseo de adorar alguien puede decírselo en esta noche mi corazón sediento está este es el lugar donde quiero estar acepta mi corazón como ofrenda todo lo que traigo todo lo que traigo es todo lo que tengo y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy toda nuestra vida todo nuestro corazón te lo entregamos nuestros corazones nuestros corazones te lo entregamos no tengo nada para dar solo un deseo de adorar solo un deseo de adorar mi corazón sediento está ese es el lugar díselo a él donde quiero estar acepta mi corazón como ofrenda todo lo que traigo es todo lo que tengo y todo lo que quiera yo te lo entrego te lo entregamos todo acepta mi corazón como ofrenda todo lo que traigo es todo lo que tengo y todo lo que quieras yo te lo entrego todo lo que tenemos te lo entregamos Señor sin reservas sin reservas y quita lo que quieras quitar todo lo que cuida nuestra intimidad dame lo que me quieras dar y cuando me pidas se lo devolveré quita lo que quieras yo quiero escuchar una juventud una juventud quita lo que quieras quitar no importa todo lo que cuida nuestra intimidad dame lo que me quieras dar cuando me pidas se lo devolveré quita lo que 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 quita lo nuestra intimidad dice su palabra estando jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea una cuadrante entonces llamando a sus discípulos les dijo de ciertos digo que esta viuda pobre echó más que todos lo que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su progresa echó todo lo que tenía todo su sustento y en esta noche yo vengo a hacerte una pregunta joven que tú has venido a traerle a Dios tú has venido con tus sobras o has venido con todo lo que tienes tú has venido con lo que ya no quieres o has venido con lo que te duele pero sabes que el Señor te lo está pidiendo en esta noche joven yo te invito a que abras ya tu corazón y digas quita 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 todo muro quita toda cadena quita toda persona quita toda relación quita todo lo que me aleje de tu santa presencia Dios habrá alguien que pueda levantar sus manos al cielo y decirle quita quita todo temor quita toda angustia quita todo afán quita todo lo que no te agrade y quita lo que quieras quitar todo lo que impida nuestra intimidad y cuando me quieras te lo devolveré quita lo que quieras quita todo lo que impida nuestra intimidad dame lo que dame lo que me quieras y cuando te pidas acepta mi corazón como ofrenda todo lo que traigo es todo lo que tengo todo lo que quieras yo te lo entrego lo entregamos todo acepta mi corazón como ofrenda todo lo que traigo es todo lo que tengo y todo lo que quieras yo te lo entrego y quita y quita lo que quieras quitar todo lo que impida nuestra intimidad dame lo que me quieras dar y cuando me pidas te lo devolveré y quita lo que quieras quitar todo lo que impida nuestra intimidad dame lo que me quieras dar Señor y cuando me pidas te lo devolveré te lo devolveré tan cuanto tú me pidas te daré sin reservas sin excusas sin pretextos sin justificaciones yo solamente te lo devolveré yo te lo entrego yo te lo entrego vamos dáselo al Señor dile y quita lo que quieras quitar todo lo que impida nuestra intimidad dame lo que me quieras dar y cuando me pidas te lo devolveré quita lo que quieras quitar todo lo que impida nuestra intimidad dame lo que me quieras cuando me pidas se lo devolveré el Espíritu Santo de Dios dice que dispongas tu corazón abre tu corazón para recibir una unción fresca abre tu corazón para recibir más de los dones abre tu corazón para recibir redención despón tu corazón y entrégaselo ahora una vez más acepta mi corazón como ofrenda todo lo que traigo es todo lo que tengo todo lo que quieras yo te lo entrego hoy acepta mi corazón díselo con un corazón dispuesto díselo con un corazón listo para recibir díselo con humildad dile todo lo que tengo te lo doy no es nada todo lo que traigo pero lo traigo a tus pies todo lo que quieras acéptalo como ofrenda agradable acepta mi vida mi corazón mi corazón como ofrenda todo lo que traigo todo lo que tengo todo lo que quieras yo te lo entrego hoy acepta mi corazón como ofrenda acepta todo lo que traigo todo lo que es todo lo que tengo yo te lo entrego todo lo que traigo yo te lo entrego papá papá dice el espíritu santo dice que lo acepta como agrado todo lo que traigo es todo lo que tengo y todo lo que quieras yo te lo entrego acepta ti te lo 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 Muévete Espíritu Santo Oh muévete Derrama de tu presencia Hay una juventud que te adora Hay una juventud dispuesta a adorarte Estamos aquí y queremos que nos lleves Camine entre nosotros Acepta, acepta, acepta Abre tu boca, abre tu boca No te quedes callado, abre tu boca Abre tu boca y adora y adora No seas indiferente No te quedes callado Aprovecha la oportunidad de adorarle Aprovecha la oportunidad de decirle cuán bello es Derrama tu corazón a sus pies Porque Él ha recibido con agrado tu ofrenda Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Acepta, acepta Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Acepta, acepta Acepta Aleluya Señor Acepta Dios mío nuestra ofrenda Espíritu Santo Vamos joven levanta tus manos ahí donde estás Y di conmigo Tú estás aquí Señor en este lugar Jesús Vamos levanta tus manos ahí donde tú estás Y di conmigo Voy a ser mucho más de lo que yo imaginé hacer Voy a ser mucho más de lo que yo imaginé hacer en este mundo Voy a ser mucho más de lo que mis padres me dijeron que iba a ser Voy a ser lo que dice el gran yo soy que voy a ser Vamos cántalo conmigo y créelo en tu corazón Con la boca se confiesa para salvación Pero con el corazón se cree Vamos dile Vas a ser el tono Mucho más de lo que puedas imaginar Vamos vamos levanta tus manos ahí conéctate Vamos que el Espíritu Santo He's about to do in your life He's about to do in your life Come on Come on let's praise him Let's praise him with joy Let's praise him with power Let's feel the Holy Spirit here tonight Come on Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar Declaramos Señor Declaramos Señor Declaramos Señor Declaramos Tu palabra nunca cae Más rápido Donde hay dos o tres Allí te pasas Necesitamos que te muevas Espíritu Santo Sí, amén Sí, amén Nosotros no somos jóvenes del montón Donde hay dos o tres Nos movemos Nos movemos Te vas a mover Voy a ser Voy a ser Mucho más Mucho más De lo que puedas imaginar Voy a ser Voy a ser Mucho más De lo que pueda imaginar Dile a quien está a tu lado Vas a ser Dile Mucho más De lo que puedas imaginar Díselo Con gozo Dile Vas a ser Mucho más De lo que puedas imaginar Aleluya Dale ese fuerte aplauso al Señor Te puedes sentar en esta noche ¿Cuántos jóvenes están contentos aquí? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? Hay un solo joven El más joven de aquí es el único que la siente ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? Eso, eso, eso Bueno, estamos contentos De darle la bienvenida a nuestro culto de jóvenes ¿Hay algún joven nuevo que nos visite en esta noche? Quiero que levantes tu mano Para darte la bienvenida Si eres nuevo No hay nadie Todos son de la casa Aleluya Bueno, le damos la bienvenida a todos Dese un aplauso a usted mismo Y dese la bienvenida a este lugar Tenemos los anuncios Y bienvenidas en este momento Le queremos recordar que el viernes que viene ¿Qué va a pasar el viernes que viene? ¿Alguien sabe qué va a pasar? Aleluya Vamos a hacer esa competencia que tanto hemos esperado Y yo quiero ver ¿Qué tan preparados están ustedes? Quiero tirar una pregunta aquí ahora A ver quién la va a contestar Voy, voy ¿Cuántas veces se presentó el diablo Delante de Dios? Good job Este equipo Este equipo va a ganar Yo soy de tu equipo Yo soy de tu equipo Dale un fuerte aplauso al Señor Bueno, recuerden que el viernes que viene Tenemos la competencia bíblica No se lo pierdan Trae a un amigo para que escuche la palabra del Señor Amén Y seguido a eso queremos Anunciarles Nuestros pastores no están aquí hoy con nosotros Pero lo extrañamos mucho Y le mandamos un saludo En esas vacaciones que ellos Están pasando juntos También queremos anunciarles Mediante un video Los anuncios congregacionales de nuestra iglesia Amanda, ¿estás lista? ¿Estás lista Amanda? Bueno, vamos a ver este video Para yo no aburrirlos tanto hablando Y que ustedes se entretengan viendo este video Si pueden apagar las luces Así está bien Hola Jesucristo, única esperanza A continuación Te presentaremos los anuncios que tenemos para ti Y toda tu familia Te invitamos a nuestros tiempos de intercesión y oración Todos los lunes a las 8 pm Y los jueves a las 10 am Y continuamos con nuestros servicios de estudio bíblico Todos los miércoles a las 8 pm Ven y aprende de doctrina y fundamento bíblico Que te ayudarán a crecer en la fe Y en el caminar con Jesús Atención jóvenes Cada viernes te invitamos a nuestro servicio de jóvenes A las 8 y 15 pm Aleluya, servicio de jóvenes Invita a tus hijos Y si eres joven, trae a tu amigo Seguido de esto, todos los viernes Tenemos vigilia a las 10 pm congregacional Únete a orar con nosotros Y finalmente te invitamos a nuestro gran culto de avivamiento Todos los domingos a las 10 pm Ven con toda tu familia Y trae a alguien que no conozca de Jesús Gloria a Dios Vamos a darles un fuerte aplauso Sobre vosotros, bendición hasta que sobreabunde ¿De cuantos están listos para recibir esa bendición? ¿De cuantos están listos para recibir esa bendición? Hasta que sobreabundo Amén Alguien me puede ayudar Gracias Vamos a adorar al Señor Aleluya Vamos Fuerte Con tus palmas Con tus palmas Vamos a adorar al Señor A ofrendarle de corazón Porque Él se lo merece Aleluya Ya no vivo yo Cristo vive en mí Díselo En sus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser Con tus palmas Fuerte Dile En sus manos De gloria En gloria Nosotros en la juventud siempre vivimos de gloria en gloria Ven Díselo En gloria Transformado soy Ya no vivo yo Dile Tú Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos Para lo vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos De gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Transformado soy Por tu Espíritu Aleluya La hermana Angie Si puede venir Y orar por las ofrendas Aleluya Gracias Señor Extiendan sus manos Acá al frente Padre celestial Damos las gracias Por la oportunidad De poder estar acá En esta noche Gracias porque tu presencia Está en este lugar Desde que uno entra Por esas puertas Se siente tu presencia Y sabemos que en esta noche Cada persona Que entró a este lugar Sediento Va a salir Con su porción Va a salir Con lo que tú tienes Para ellos Gracias por el predicador De esta noche Señor amado Gracias por lo que tú Vas a hacer Y por la palabra Que vas a soltar A través de su boca Te pido que no caiga En tierra infértil Pero que sea tierra Que dé fruto Hasta el 100% Señor amado Bendice estas ofrendas Gracias por tu pueblo Que es un pueblo Generoso Y que da Y te pido que cada vez Se multipliquen más Te damos bienvenida Espíritu Santo Y te amamos El pueblo de Dios dice Amén Ese fuerte aplauso Vamos Que estamos en la casa De Jehová Puedes sentarte Ahí donde tú estás Bueno ahora vamos a pasar A la parte más importante De esta noche Amén La palabra del Señor Y le invitamos A la Presidenta Berenice Que venga Y nos deleite Con esa palabra Que penetra el corazón Y hace un cambio En nuestras vidas Aleluya Dale ese fuerte aplauso Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Jace Suavecito Gloria a Dios Te alabamos Te alabamos Señor Te adoramos Mi alma te bendice Señor Póngase de pie Un momentico por favor Dios le bendiga En esta mañana Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Enúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Enúndanos de tu gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Te damos la gloria Señor Sigue pero bajito Más bajito Sigue pero ahí bajito No te desconectes Sigue, sigue, sigue Oh gloria, gloria, gloria Te damos la gloria Señor Cuando Jacob sale De donde estaba su tío Labán Y va a encontrarse Con su hermano Esaú Por una palabra Que Dios le habló Y le dijo Sal De tu tierra Sal de este lugar Y ve a tu tierra Donde está allá Tu familia Él tuvo un encuentro Que cambió Su historia Tuvo un encuentro Que cambió Su nombre Cambió su destino Cambió su vida Por eso es que Él pudo llamar Aquel lugar Peniel Y Peniel significa Cara a cara Con Dios Tú y yo Necesitamos Hoy Ver a Dios Cara a cara Tú y yo Necesitamos Hoy Tener un encuentro Con Dios Desesperadamente E inmediatamente Usted sabe Lo que más Me gusta De Jacob Lo que más Me agrada De Jacob Es que Él nunca Tuvo A Dios Como un plan B Ni como un plan C El único plan Que tenía Jacob Era Dios Dios Lo acorraló De tal forma Que la única Esperanza Que tenía Jacob En ese momento Era Dios Yo solamente Yo estoy Orando Para que Dios Levante gente Que solamente Tengan a Dios Como el único Plan Como la única Alternativa Por eso Él se aferró Al ángel Porque Él dijo Es la única Oportunidad Que tengo Es la única Opción Que me queda Cuando Dios Sea la única Opción Vas a aferrarte A Él Tú vas a encontrar Él Ante tu gloria Demonios caen Huyen la muerte Ya no hay Enfermedad El cielo Aquí está Ante tu gloria Demonios caen Huyen la muerte Tú puedes hacer De este lugar El cielo El cielo Aquí está Ante tu gloria Demonios caen Huyen la muerte Ya no hay Enfermedad El cielo Aquí está En tus manos De tu gloria Manos de tu gloria Gracias Espíritu Santo Trae, trae, trae Trae el cielo Trae el cielo Trae el cielo Señor Trae el cielo En esta madrugada Trae el cielo No vinimos a ver Hombre No vinimos a escuchar Hombre Vinimos a escucharte A ti Vinimos Señor Aleluya A provocar cielos abiertos En este lugar Vinimos Señor Aleluya Para que tú nos interrumpas 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 nuestros planes Interrumpas nuestros proyectos Interrumpas Señor Todo lo que tengas Que interrumpir Quita lo que tengas Que quitar en esta hora Pero Dios mío Yo te pido Señor Que interrumpas Inunda no ser tu gloria Inunda no ser tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inunda no ser tu gloria Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Inunda no ser tu gloria Oramos Señor Para que todo lo que el enemigo Quiera hacer en esta hora Sea desvanecido Y sea tronchado En el nombre poderoso De Cristo Jesús Que tú trabajes Con la vida de cada joven Aquí Señor Que todo entumecimiento Espiritual De sus oídos De sus ojos Sea quitado En el nombre de Jesús Toda ceguera espiritual Sea quitada Ahora en el nombre de Jesús Toda apatía Sea quitada En el nombre de Jesús Toda frialdad Sea quitada En el nombre de Jesús En el nombre Que es nombre Sobre todo nombre Aleluya Y así de pie Vamos a ir a Primera de Reyes Capítulo 13 Like that on your feet Let's go to 1 Kings chapter 13 Y el título De esta prédica Es And the title Of this sermon Is Espera Wait Instrucciones For instructions Espera Wait Instrucciones For instructions Vamos a leer La palabra En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Let's read The word In the name Of the Father The Son And the Holy Spirit Versículo 1 Verse 1 Mientras Jeroboán Estaba frente Al altar De Betel Dispuesto A quemar Incienso Un profeta De Judá Llegó a Betel Por órdenes Del Señor Y comenzó A hablar Contra el altar Y dijo Altar Altar Así ha dicho El Señor La dinastía De David Va a tener Un descendiente Se llamará Josías Y el sacrificará Sobre ti A los sacerdotes Que sobre ti Queman incienso En lugar de incienso Sobre ti Se quemarán Huesos humanos Ese mismo día El profeta Dijo Como señal De que el Señor Ha hablado Y repita conmigo Como señal Como señal De que el Señor Ha hablado El altar Se hará pedazos Y las cenizas Que hay en él Serán esparcidas Serán esparcidas Cuando el rey Jeroboán Escuchó las palabras De aquel varón De Dios Pronunció Contra del altar De Betel Lleno de ira Extendió el brazo Y dijo Deténgalo Pero el brazo Pero el brazo Que había extendido Se le secó Y no lo pudo Doblar Y en efecto El altar Se hizo pedazos Y las cenizas Se esparcieron Con lo que Se cumplió La señal Que el varón De Dios Había pronunciado Por órdenes Del Señor Entonces El rey Le dijo Al varón De Dios Te pido Que ruegues Por mí Ante el Señor Tu Dios Para que mi brazo Sea sanado El varón De Dios Rogó al Señor Y el brazo Del rey Fue sanado Y volvió A estar Como antes Entonces El rey Le dijo Al varón De Dios Ven a comer A mi palacio Quiero hacerte Un regalo Pero el varón De Dios Contestó Aún Si me dieras La mitad De tu palacio No podría Acompañarte Tampoco podría Comer Ni beber Agua En este lugar El Señor Me dio Órdenes Precisas Repite conmigo El Señor Me dio Órdenes Precisas Órdenes Precisas Me dijo No comas Ni bebas Nada Ni regreses Por el mismo Camino Después de esto Le llega la noticia De lo que este hombre Había hecho A otro profeta Y más adelante En el versículo 15 Lo estoy achicando un poco Porque es un poco extendido Dice Entonces el viejo profeta Le dijo Al varón de Judá Ven a mi casa Y come conmigo La segunda vez Ven a mi casa Y come conmigo Pero el varón De Dios Le respondió No puedo volver contigo Ni acompañarte Ni tampoco puedo comer Ni beber agua En este lugar Porque el Señor Me dijo No comas pan Ni bebas agua allí Ni regreses Por el mismo camino Pero el viejo profeta Lo engañó Y le dijo Yo lo mismo Lo mismo que tú También soy profeta Y un ángel Me habló De parte del Señor Y me dijo Llévalo a tu casa Para que coma pan Y beba agua Entonces el varón de Dios Lo acompañó a su casa Y allí comió pan Y bebió agua Pero cuando estaban comiendo El Señor le dio Un mensaje al profeta Que lo había hecho Regresar Y al varón de Dios Que había venido de Judá Le dijo con fuerte voz Así dice el Señor Por haberte revelado Contra el mandato Del Señor Y por no haber obedecido El mandamiento Del Señor tu Dios Y haber regresado Para comer pan Y beber agua En donde el Señor Te ordenó Que no lo hicieras Tu cuerpo No será sepultado Junto con tus padres En cuanto el varón de Dios Terminó de comer Y beber El viejo profeta Que lo había engañado Le apareció Le preparó el asno Perdón Ya en el camino Un león salió Y atacó al varón de Dios Y lo mató Y su cuerpo Quedó tendido en el camino Y junto a él Se echaron el asno Y el león Hasta ahí Vamos a ir por arriba Porque hay varios versículos Entonces no quiero Demorarme tanto Espera Instrucciones Desde el principio En muchos versículos A través de toda la historia bíblica Podemos ver a Dios Dando instrucciones Específicas A seguir Eso lo podemos ver En jueces Capítulo 13 Con el nacimiento De Sansón Cuando el ángel Se le aparece A los padres Y le da instrucciones Y le da instrucciones Específicas De cómo este Niño Iba a ser concebido Y había cosas específicas Que ellos tenían Que guardar Porque este no era Un niño cualquiera Él fue concebido En la mente Y la voluntad De Dios Primeramente No podía tomar vino No podía Cortarse el cabello No podía Comer ninguna cosa Inmunda Era Iba a ser Un Nazareo Para Dios Con un propósito Específico Él iba a libertar Que él Al pueblo De Israel De los filisteos Otro ejemplo Fue Cuando Dios Llama a Moisés En Éxodo Capítulo 3 Versículo 10 Dice Por lo tanto Ponte en camino Que te voy a enviar Ante el faraón Para que saques De Egipto A mi pueblo Los israelitas Otro ejemplo Que podemos ver Es a Jesús Mismo Cuando Él Resucita Y se le aparece A los discípulos Y les habla A los discípulos De algo específico Que tenían que hacer Está en Lucas 24 Versículo 49 Y aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Investidos De poder Desde lo alto Instrucciones Específicas Y por ellos Haber obedecido Esa instrucción Podemos ver Después El derramamiento Del Espíritu Santo En Hechos Capítulo 2 Porque Jesús Había dicho No salgan De este lugar Hasta que venga Sobre ustedes El Espíritu Dios mismo Se le aparece También a Saulo En Hechos Capítulo 9 Versículo 6 Él temblando Y temeroso Dijo Señor ¿Qué quieres Que yo haga? So he Tremblando Y astonished Dijo Señor ¿Qué quieres Me hacer? Y el Señor Le dijo Levántate Y entra A la ciudad Y se te dirá Lo que debes Hacer Y los hombres Que iban con Saulo Se pararon Atónitos Oyendo la voz Más no viendo A nadie Jesús Se le muestra A Saulo Cuando él va Camino a Damasco Y le da Instrucciones Específicas Luego también Le habla A Ananias En el versículo 11 Del mismo Capítulo Y el Señor Le dijo Levántate Y ve a la calle Que se llama Derecha Y busca En casa De Judas A uno Llamado Saulo Porque Es aquí Él ora Y ha visto En visión A un varón Llamado Ananias Que entra Y le pone Las manos Encima Para que Recobre La vista Ahora Excepto La primera Historia En Primera De Reyes Capítulo 13 Del varón De Judá En todas Las demás Podemos ver Primeramente La inconfundible Dirección De Dios Eso está En todas Pero ahora Lo que viene Siguiente Es La indudable Obediencia Del hombre Está En todas Menos En la primera Que dije Vuelvo a decir La inconfundible Dirección De Dios Para llevar A cabo Los planes Que Dios Tiene Para nosotros Y requiere Otra cosa También Es la Indudable Obediencia Del hombre Para llevar A cabo Esos planes Ahora En la primera Historia Que vimos Primera De Reyes Capítulo 13 Dios Le dio Instrucciones Específicas A este Profeta Él no podía Comer En ese lugar Él no podía Volver Por el mismo Camino Este era Un hombre Que al Momento De él Hablar Tenía Tanto Respaldo De Dios Que cuando Él habla La señal Ocurre En ese Mismo Momento Y todas Las cenizas Comienzan A caer En el Altar Por si Fuera Poco Cuando Aquel Rey Extiende El Brazo Se le Queda El Brazo Tieso En el Lugar Incluso Le ruega Al Profeta Para que Lo sane Él oró Y Dios Hizo El Milagro A través De Él Ahora Vemos A Jeroboam Jeroboam El Primer Rey Del Reino Del Norte Porque Después De que Salomón Muere El Reino Se divide El Reino Del Sur Y el Reino Del Norte Y estos Dos Reinos Iban a Tener Una Serie De Reyes Que Iban a Venir Uno Detrás De Otro Muchos Hicieron Las Cosas Que Estaban Mal Delante De Los Ojos De Dios Y Otros Hicieron Lo Bueno Pero En Este Caso Este Rey Que Reinó Por 22 Años No Era Para Nada Obediente A Dios No Tenía Temor De Dios En Su Corazón Creó Fechas Que No Estaban Establecidas Por Dios Para Las Celebraciones Levantó Altares De Adoración Para Otros Dioses Hizo Becerros De Oro Para Que El Pueblo Adorara Y Viene Un Barón De Judá Y Le Advierte Y Le Habla De Lo Que Va A Pasar Porque Dios Siempre Advierte Al Hombre Dios Siempre Está Hablándole Al Hombre Y Le Está Diciendo Esto Y Esto Es Lo Que Va A Pasar Y Muchas Veces Nosotros Somos Los Que No Queremos Escuchar Porque Nos Molesta Lo Que Dios Está Diciendo La Mayoría De Las Veces Dios Dice Algo Que En ese Momento Usted No Quiere Hacer Y Hay Veces Que Si Gloria A Dios Pero En Este Caso Este Hombre Se Levanta En Ira Confrontado Por La Palabra Ahora El Barón De Judá Era Un Profeta Recibió Instrucciones Específicas Pero Después Que Tú Recibes Una Palabra El Enemigo También Se Va A Levantar Y Se Levantó Un Espíritu De Confusión En El Profeta Viejo Y Vino Primero La Primera Opción Y El Rey Le Dice Ven Y Come A Mi Casa Yo Te Voy A Servir Manjares Él Se Mantuvo Firme Pero Después Llegó La Segunda Opción Si Hay Algo Que Yo He Aprendido Es Que El Diablo Es Paciente Si Él No Te Logra Tumbar La Primera Vez Va A Hacer Todo Lo Posible Por Tumbarte La Segunda Y Si No Puede La Segunda Va A Hacer Otra Tercera Y Cuarta Pero De La Manera Que Se Va A Tratar De Tumbarte Y Ahora Viene Este Otro Profeta Y Le Empieza A Decir Que Un Angel Le Mostró Y Que Fuera Su Casa En Ese Mimo Momento Que Él Fue Su Casa Aceptó La Invitación Hay Invitaciones Que Tú No Puedes Aceptar Hay Invitaciones Que Te Van A Pecar Y Tú Tienes Que Decir Que No Simplemente Aunque A La Gente No Le Guste Hay Momentos Donde Hay Que Decir Que No Y Este No Fue El Caso Tristemente De Este Profeta Y En Ese Mismo Momento Que Él Está Comiendo Viene Una Palabra De Parte De Dios Y Cuando Él Sale De Ese Lugar Un León Estaba Ahí Para Cumplir Con El Juicio De Dios Y Lo Mató Y Dejó El Cuerpo En Ese Lugar El León A Mí Me Enseña Que Dios Está Más Interesado En La Obediencia Que Los Dones Porque Un Animal Que No Puede Pensar Y Que No Fue El Que Recibió La Palabra Profética Y Que No Fue El Que Vio Las Señales Y El Respaldo De Dios Fue Más Obediente Que El Profeta Y Eso Me Enseña Algo Y Nos Debería Enseñar Algo Dios Está Esperando Más Obediencia Que Sacrificio Es Necesario Más La Obediencia Que El Sacrificio Puedes Saberte La Biblia Completa Que Si No Lo Aplicas No Estás Siendo Obediente Puedes Saberte Tres Versículos Que Si Lo Aplicas Estás Obedeciendo Más A Dios Que El Que Se Sabe La Biblia Completa Pero Además De Todo Esto Veo También Mucha Falta De Discernimiento En Este Profeta Y Dios Me Mostraba Mientras Yo Estaba Meditando En Esto Que Muchas Veces La Iglesia Está De Esa Misma Manera La Iglesia Muchas Veces Le Falta El Discernimiento A Todos Le Decimos Gloria A Dios Y Aleluya Y No Entendemos Lo Que Se Está Hablando No Pasamos Las Cosas Por El Filtro De La Palabra No Pasamos Suficientemente Tiempo En Oración Para Saber Discernir Que Viene De Dios Y Que No Viene De Dios El Don De Discernimiento El Que Habla La Biblia En Primera De Corintios Capítulo 12 No Es Nada Más Y Nada Menos Que La Facultad De Comprender O Saber Algo Por El Poder Del Espíritu Y Comprende La Habilidad De Percibir El Verdadero Carácter De Las Personas Y El Origen Y Significado De Las Manifestaciones Espirituales Hay Dos Hombres En La Biblia Que Les Faltó El Discernimiento Entre Muchos Otros Uno De Ellos Fue Sansón Como Estábamos Hablando Ahorita Sansón Tenía Un Problem Serio Y Era Que Él Siempre Estaba Mirando Lo Que No Tenía Que Mirar Siempre Estaba Poniendo Su Mirada En El Lugar Incorrecto Dios Lo Llamó A Él Para Libertar Israel De Los Filisteos Y Termina Casándose Con Una Filistea No Era Solamente Que Se Enamoraba Mucho Sino Que Siempre Se Enamoraba De La Gente Equivocada Siempre Se Enamoraba De La Gente Que No Tenía Que Enamorarse Veía Algo Y Ya Lo Codiciaba Mucho Cuidado Con Lo Que Tus Ojos Están Viendo Porque La Biblia A Mi Me Habla De Que Los Filisteos Terminaron De Cogerlo A Como Un Juguete That The Philistines Took This As A Game Y Empezaron A Jugar Con Él And Started Playing With Israel And Took Out His Eyes Lo Mismo Que En Un Momento El Tuvo Que Haber Cuidado Tienes Tienes Cuidado Tienes Tienes Cuidado Tienes Cuidado A Una Mujer Que No Tienes Que Estar Mirando Gira La Cara Si Estás Viendo Pornografía Tienes Que Acabar Con La Computadora Y Con Todo Lo Demás Cierra La Puerta Por Completo Hay Cosas Que Tú No Puedes Dejar Una Rendijita Porque El Diablo No Está Jugando Y Hoy Hoy Día Hay Mucha Falta De Discernimiento Pablo Cuando Apareció Aquella Mujer Dando Voces Detrás De Él Esa Mujer Tenía Un Espíritu De Adivinación Y Aparentemente No Estaba Diciendo Nada Malo Lo Único Que Esa Mujer Estaba Diciendo Es Que Ahí Venían Los Hijos Del Dios Altísimo Si Pasan Estos Tiempo Nuestro Ego Quizás Hasta Ni Nos Deje Discernir Bien A Mejor Hasta Le Ponemos Un Micrófono Para Que La Gente Escuche Que Yo Soy Una Sierva O Un Siervo Del Dios Altísimo So People Can Hear That I'm A Servant Of God Or We Start Recording Everything Because Now There There Sociales Instagram Facebook Because Now There's Everything Instagram Facebook Pero Pablo But Paul Having The Discernment Of The Spirit Turning Around And Said In the Name Of Jesus Get Out And That Woman Was Freed In That Same Day If Something Teaches More Than Paul Is Jesus That When He Did A Miracle He Left If It In These Times Everything We Put It In Social Media Everything Happens We Put It In Instagram Facebook In That Time There Was No Social Media But Jesus Didn't Need It And His Fame Expanded When You're Glorifying And Pray And Fulfilling What God Want To Do In Any Moment God Takes You Out Of The Anonymous And You Start Here Seeing God Open Stores Even What You Thought Was Impossible Pero Hoy Queremos Buscar La Gente But Today We Want To Seek The People Los Reviews The Views Los Likes Delights Y Jesús And Jesus Cuando Querían Hacer Los Rey When He Wanted To Make Him King Se Escondía He Hit Muchas Veces Cuando Querían Glorificarlo A Él Many Times When People Wanted Glorify Him Se I Left Y Se Apart Un Monte All A Orar Nuestro Propio Señor Nos Enseñó Lo Que Está Establecido En Mateo Capítulo 6 Versículo 6 Mas Tú Cuando Ores Entra A tu Aposento Y Cerrado La Puerta Ora A tu Padre Que Está En Secreto Y Tu Padre Que Ve Los Secretos Te Recompensará En Público Ayer Ayer Estábamos Estudiando Yesterday We Were Studying In La Casa Culto In The House Of Worship Nueve Resurrections Nine Resurrections Que Hubieron En La Biblia That There Were In The Bible Y Algo Que Me Llamó Muchísimo La Atención Fue Que La Mayoría De Las Resurrecciones Was That The Majority Of The Resurrections Occurred At Closed Doors There's Things That They're To Be Shed To Light That They're Going To Be Founded And They're Going To Be Made In Closed Doors What People Are Going To See After Is The Belly I Don't Know If You're Understanding Me When I'm Telling You That In The Secret There's Miracles That Will Happen But It's Necessary That The People Will Live In The Secret Jeremías Capítulo 23 Jeremiah Chapter 23 Del 16 Al 21 From 16 To 21 Aleluya Mi Alma Te Adora Dios ¿Ya Lo Tienen Ahí? Jeremías 23 Jeremiah 23 Del 16 Al 21 Mira Acá Así Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos No Escuchéis Las Palabras De Los Profetas Que Os Profetizan Y Os Alimentan Con Vanas Esperanzas Hablan Visión De Su Propio Corazón Y No De La Boca De Jehová Dicen Atrevidamente A Los Que Me Irritan Jehová Dijo Paz Tendréis Y A Cualquiera Que Anda Tras La Obstinación De Su Corazón Dicen No Vendrá Mal Sobre Vosotros Y Más Adelante En El Versículo 21 Dice No Envié Yo Aquellos Profetas Pero Ellos Corrían Yo No Les Hablé Más Ellos Profetizaban Pero Si Ellos Hubieran Estado En Mi Secreto Habrían Hecho Oír Mis Palabras A Mi Pueblo Y Lo Habrían Hecho Volver De Su Mal Camino Y De La Maldad De Sus Obras Dios Habla En El Libro De Jeremías Capítulo 23 La Condición Espiritual De La Nación Estaba Muy Mal Y Los Profetas Eran Impíos No Tenían Temor De Dios Hablaban De Un Espíritu De Adivinación No Era El Espíritu Que Dirigía Not A Espíritu De Dios El Que Dirigía Esos Profetas Muchos De Ellos Hablaban Lo Que La Gente Quería Escuchar Lots Of Them Spoke What People Wanted To Hear I Don't Know If You Can Understand That That's Like Today But There's A Lot Lifting Up And The Bible Says In First Of Timothy Chapter 4 That The Spirit Clearly Says That In The Last Days And We're Living Those Last Days Lots Of Spirits Will Get Up Lots Of People With Lying Spirits That Will Say The Lord Says And This Is What The Lord Says But God Hasn't Said Anything How It Happened In Jeremiah Muchos Profetas Decían Soñé Soñé And The Prophets Will Say I Dreamed But There Was Nothing From God They Were Speaking About What They Wanted Here To Continue To Sin Be Careful Today With Those Prophets That Come And Like That They Say Lord And They Start Moving You From One They Take You Out From Church And You End Up Going To Another Church And They Say No You're Going To Marry This One You're Going To Marry That One And They Start Getting People Together Because They're Seeing In Their Flesh But Not Seeing In The Spirit I Want To Tell You Something From God Be Careful Because No Todo El Que Dice Así Dice El Señor Is Really God In The Asunto And Today There Many People Taking Decisions Lejos From Direction Of God For So They Frag And That's Why They Fail And It's Strong What I'm Saying But The Increase But The Increase That There Has Been The Increase That There Has Been The Divorcios Of Divorces Dentro De La Iglesia Inside The Church Christian Llega Casi Al Nivel Que Ocurre En El Mundo Almost Reaches The Level Of The World Y En El Mundo Se Pasa A Un Por Cento Mayor De 55 A 60 Por Cento And In The World It's Around 55 To 60 But Más Allá De Una Cifra O No Usted Sabe Por Que Está Sucediendo Eso Falta De Dirección Falta De Discernimiento Falta De Oración Separa Cualquiera Allá Atrás A Menear La Cabeza Con Tres Y Cuatro Moños Y Así Dice El Señor And No This Is What The Lord Says Nobody Knows Their Life Nobody Knows Their Fruits Nobody Knows Who They Are And They're Speaking Seriously From When I Was 16 I Been In The Church And I've Seen People Let Go Of Ministries Because Of This People Getting Married Because Prophets Spoke Y No Porque Ellos Oraron But Not Because They Prayed No Porque Ellos Le Preguntaron Al Señor Not Because They Asked God Not Because They Discernieron Si Era No Not Because They Discerned If It Was Simplemente Porque Un Propheta Habló Just Because The Prophets Spoke My People My People Perece Lacks Por Falta De Conocimiento Of Knowledge Porque Yo No Hago Y Recoger Cuanta Profecía Me Den Del Decimo Cuarto Evangelista De Las Naciones Y El Último Profeta De Las Galaxias Yo No Hago Nada Con Eso Si Yo No Voy Al Secreto Y Oro Y Paso Tiempo En Oración Leyendo La Palabra Escudriñando Las Escrituras Preguntándole A Dios ¿Qué Decisión Tomar En Cualquier Circunstancia Todo El Tiempo Estamos Tomando Decisiones Sin Darnos Cuenta Cuando Usted Va Al Trabajo Cuando Usted Tiene Que Elegir Un Trabajo Cuando Usted Tiene Que Ir De Un Lugar A Otro Cuando Usted Tiene Que Viajar A Alguna Otra Nación O País La Vida Está Llena De Decisiones Y Dios Da Instrucciones Específicas Pero Siempre Que Hay Una Palabra De Parte De Dios El El Enemigo También Se Levanta Y Si No Tenemos El Discernimiento Vamos A Tomar Decisiones Que Nos Van A Llevar Al Caos Como Le Pasó A Este Profeta Él Escuchó La Voz Incorrecta Tienes Que Aprender A Cuidar Los Oídos Yo La Primera Cuando Vengan A Hablarte De Algún Hermano Cuando Vengan A Decirte Algún Chisme Cuando Vengan A Hablarte De Alguien Así Sea Cualquier Cosa Aprende A Prestar El Oído Correcto A Lo Correcto Y A Ver Lo Correcto También Porque Muchas Veces Estamos Viendo Cosas Que Tampoco Dios A Prueba Todos Sabemos Lo Que Pasó Ahora Con El Huracán Eso No Es Nuevo Pero Si Hay Algo Que Dios Está Hablando Y No Nos Alegramos Por Lo Que Pasó Oramos Por Los Que Han Sido Dañados Justo Antes De Que Pasara Este Huracán También En Puerto Rico Pasó Otro Fiona Fiona Después Ian Tornados Un montón De cosas Sucediendo Y todo esto A mí me está Hablando De que Cristo Viene Pronto De que Es Tiempo De Prepararse Es Tiempo De Estar Preparados En Completa Comunión Con El Señor Porque Definitivamente Los Tiempo Están Hablando Por Si Solos Como Dice La Palabra Aprovechando Bien El Tiempo Porque Los Son Malos Días Donde Se Ha Incrementado La Apostasía Donde Se Ha Incrementado Las Mentiras Donde Se Ha Incrementado La Maldad Donde El Enemigo Está Realmente Buscando Como Un León A Ver A Quien Puede Tumbar A Ver A Quien Puede Sacar A Ver A Quien Puede Secar Pero Aleluya Nosotros Entendemos Y A Pesar De Todo Eso Tenemos La Ayuda Del Espíritu Santo Que Está Ahí Dispuesto A Ayudarnos A Contristarnos Cuando Es Necesario Para Arrepentimiento No La Tristeza Que Viene Del Mundo Sino La Tristeza Que Produce Nosotros Arrepentimiento Para Redarguirnos Para Hablarnos Para Guiarnos Además De La Palabra Que Nunca Cambia Que Nunca Es Movida No Tiene Una Fecha De Expiración Juan Capítulo 16 Versículo 16 Versículo Pero Cuando Venga El Espíritu De Verdad Él Os Guiará A Toda La Verdad Porque No Hablará Por Su Propia Cuenta Sino Que Hablará Todo Lo Que Oyere Y Os Hará Saber Las Cosas Que Habrán De Venir Él Me Glorificará Porque Tomará De Lo Mío Y Os Lo Hará Saber Todo Lo Que Tiene El Padre Es Mío Por eso Dije Que Tomará De Lo Mío Por Medio De Su Espíritu Dios Implanta En El Espíritu Del Hombre Sus Planes Sus Sueños Sus Anhelos Lo Quiere Para Tu Vida Direcciones Necesarias Que Necesitas Tomar Cuando Viene Alguien Hablarte De Parte De Dios La Biblia Dice Que No Menosprecies Las Profecías Pero También Me Dice Que Lo Examine Todo Y Que Retenga Lo Bueno Es Necesario Que Antes De Que Menes La Cabeza Disciernas Bien En Oración Lo Que Es Y Lo Que No Es De Dios Para Que No Seamos Confundidos Para Que No Seamos Guiados Por Un Espíritu De Error Y Terminemos Perdiendo Nuestra Salvación Por Escuchar Lo Que No Teníamos Que Escuchar Pero Más Allá De Todo Eso Es Mi Deseo Que Cada Uno De Nosotros Podamos Desarrollar Nuestros Sentidos Espirituales Nuestros Oídos Espirituales Estén Activos Nuestros Ojos Espirituales Estén Abiertos Que En Todo Lo Que Vayamos A Hacer Podamos Saber Que Dios Está En El Asunto Podemos Ver El Respaldo De Dios Podemos Ver Que Dios Está Guiándonos Necesitamos La Dirección En Todo Momento En Todo Tiempo Podemos Venir Con Toda Humildad Delante Del Señor Y Decirle Señor Esto No Lo Entiendo Pero Tú Me Direccionas Pero Tú Me Guías Todo Lo Que No Viene De Ti Quítalo De Mi Vida Todo Lo Que Me Estancando Quítalo Todo Lo Impidiendo Que Yo Pueda Ver Tu Gloria Quítalo Todo Lo Me Está Tapando Todo Lo Que Impidiendo Que Yo Disierna En El Espíritu Es Necesario Que Dios Lo Quite Que Dios Lo Mueva Para Que Entonces Pueda Ser Uno Con El Padre Así Como Jesús Era Uno Con El Padre Él Nos Dejó El Mejor Ejemplo Todo Lo Que El Padre Quería Ser Jesús Obedecía Jesús Obede Aún Hasta El propio Jesús Tuvo Que Esperar Instrucciones Y Tuvo Que Esperar Un Tiempo Treinta Años Estuvo Como Un Simple Carpintero Aunque Sabemos Que No Era Un Simple Carpintero Porque Era 100% Dios 100% Hombre Pero Esto Me Está Hablando De Sometimiento Esto Me Hablando De Obediencia Y Cuando Llegó El Tiempo Preciso Entonces Es Que Él Comenzó El Ministerio Hay Gente Que Se Adelanta Mucho Y No Saben Esperar Van Con La Primera Oferta Y No Saben Esperar En Dios Pero La Biblia A mí Me Dice Que Los Que Esperan A Jehová Renovarán Su Fuerza Como Las Águilas Aleluya Es Necesario Muchas Veces Esperar No Tomar Decisiones Apresuradas Cuando La Biblia A mí Me Habla De Apurarnos Es Para Aceptar A Cristo Como Nuestro Señor Y Salvador Por Eso Si Escuchas Hoy Su Voz No Endurezcas Tu Corazón Hoy Es El Día De Salvación Fuera De Ahí Todos Los Hombres Y Las Mujeres De Dios Tuvieron Que Pasar Procesos Tuvieron Que Pasar Un Tiempo Donde Tuvieron Que Ser Moldeados Donde Tuvieron Que Ser Preparados Donde Tuvieron Que Ser Enseñados Para Que Al Final Se Cumpliera El Propósito De Dios En Ellos Lo Esto Es Serio Necesitamos La Dirección De Dios No Podemos Andar Sin Dirección No Podemos Vivir Sin Dirección Porque Dios Siempre Va Hablar Y Hablar Claro Va Hablar Preciso En Dios No Hay Error En Dios No Hay Confusión En Dios No Hay Que Si Esto Es Así Porque Lo Siento O No Lo Siento Dios Dice Y Se Hace Dios Habla Y Es Hecho El Que Hizo La Ojo No Verá El Que Hizo La Boca No Hablará Dice La Palabra Así Que En Esta Noche Ya Puede Venir Aquí La Alabanza En Esta Noche Vamos A Pedirle A Dios Que Quite De Nosotros Siempre Estamos Orando Para Recibir Bueno Hoy Es Orar Para Que Quite Porque Hay Cosas Que Tienen Que Ser Quitadas De Nosotros Toda Ira Todo Orgullo Toda Falta De Comprensión En Las Cosas Espirituales De Discernimiento De Entendimiento Necesitamos Ser Direccionados Y eso Solamente Lo vamos A lograr En Ayuno En Oración En Búsqueda En La Intimidad En Lo Secreto Yo Les Voy A Pedir Que Por Favor Separen Porque No Es Sentado En La Silla Que Usted Va A Recibir Algo Y No Es Con Los Brazos Cruzados Tampoco Que Usted Va A Recibir Algo Y Si Usted Tiene Ese Deseo Porque Tampoco Es Obligado Pero Si Tiene Ese Deseo De Que Dios Quite Todo Lo Que Está Impidiendo Que La Intimidad Tuya Y Del Padre Ahora Eres Tú Y Dios Dios Y Tú Todo Lo Que Está Impidiendo Que La Intimidad Que Había O Que Hubo En Algún Tiempo Entre Ustedes Y Ya No Lo Hay Donde Te Has Entretenido Donde Has Perdido Quizás Ese Oído Que Necesitabas Espiritual Yo Oro Ahora Para Que En El Nombre De Jesús Dios Haga Algo Hoy En Cada Uno De Nosotros Señor Quita Todo Orgullo Señor Quita Todo Lo Que No Te Agrada Quita Todo Lo Que No Está Alineado Contigo Queremos Navegar En Tu Espíritu Vamos Bendíselo A Dios Yo Quiero Navegar En Tu Espíritu Señor Yo Necesito Ser Uno Contigo Yo Necesito Que Tú Me Toque Que Tú Me Cambies Que Tú Me Consagres Para Ti Que Tú Me Separes Para Ti Espíritu Espíritu Que Tú Me Purifiques Que Tú Me Santifiques Desciende Como Fue Díselo Ahí Desciende Señor Desciende Desciende Como En Pente Desciende Como Descendiste Señor Allá En Pentecostés Donde Estaban Todos Reunidos Y De Pronto Aparecieron Lenguas Como De Fuego Sobre Cada Uno De Ellos Y Empezaban A Glorificar A Dios Espíritu 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 Desciende Como Fuego Desciende 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 Señor Desciende Sobre Cada Uno De Nosotros Dios Trabaja En Nosotros Trabaja En Nuestro Carácter Trabaja En Nuestro Carácter Todo Enojo Toda Apatía Todo Cansancio Toda Fatiga En El Nombre De Jesús Si Si Quieres Venir Al Altar Puedes Venir Si Quieres Arrodillarte Aquí En Altar Puedes Venir Pero Donde Sea Que Tú Quieras Estar Que Tú Puedas Derramar Tu Corazón Hoy Delante Del Padre Y Decirle Señor Organiza Mi Vida Ayúdame A Escuchar Correctamente Ayúdame A tomar Decisiones Guiadas Por Tu Santo Espíritu Te Alabamos Te Alabamos Señor Te Alabamos Toda La Gloria A Ti Señor Te Damos Toda La Alabanza A Ti Señor Mira Cada Uno De Los Jóvenes Que Están En Este Lugar Guíalos Señor En Toda Decisión Que Tengan Que Tomar Guíalos Padres Santos Señor No Permitas Que Ninguno De Ellos Se Pierda No Permitas Que Ninguno De Ellos Se Descarríe No Permitas Que Ninguno De Ellos Escuche La Voz Equivocada Prepáranos Señor Para ese Momento Glorioso En el que Vamos a ser Arrebatados Si nos toca Vivir ese Momento Prepáranos Señor Incluso Aún Hasta Para ese Momento Para que En Todo Tiempo Nuestras Vestiduras Estén Blancas Y hay Un Cuento Sobre Nuestra Cabeza En Todo Tiempo Nuestras Vestiduras Estén Blancas Porque Dios No Va A Recoger A Cualquier Iglesia Desciende Dios Como Fuego En Este Lugar Desciende Desciende Como Fuego Llena 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 Ministra Espíritu Santo Llena 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 No siempre Puedes tener Alguien Que ponga Las manos Es necesario Que tú Provoques Es necesario Que tú Provoques También A Dios Es necesario Que tú Rasques Tu corazón Delante De Él Llena 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 Con Tu Verdad Oh Gloria 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 Gracias Espíritu Santo Joven Yo quiero Que esta noche Tú te acerques Al altar Donde se encuentra Dios Ven Ven aquí Que el Señor Quiere tocarte Hablarte Proféticamente No tengas Miedo No tengas Miedo Acércate Al altar Vamos Ven aquí Porque hay algo Especial Cuando nos acercamos Donde está la unción Del Espíritu Y Él viene Y nos renueva Nos toca Tenemos que dejar ir Lo que está dentro De nosotros Tenemos que dejar ir Las cosas de este mundo Que nos turban De sentir la presencia Él quiere tocarte Él quiere hablarte Él quiere hacer algo Nuevo en tu vida Mientras Hermana Berenice Les ministra Proféticamente Discernimiento Del Espíritu Ahora el Señor Te va a hablar Y te va a direccionar Cuando yo era joven Yo venía al culto De joven Bueno cuando Eras más joven Yo venía al culto De joven Y venía con una expectativa De recibir eso Que me iba a direccionar En mi camino En la vida Y Dios me lo daba Y el Señor Me hablaba A través de De los hombres De Dios Que Dios usaba Amén Así que levanta Tus manos Ahí donde tú estás Abre tu corazón Y el Señor Te va a hablar El Espíritu Santo Te va a tocar El Espíritu Santo Te va a direccionar Porque eso es lo que Él quiere para ti Tú no eres Un joven Que anda en la vida Locamente Tú no eres Un joven Sin dirección Tú eres un joven Que sabe a dónde vas Y si tú no sabes A dónde vas Hoy Dios te va a direccionar Amén Porque esta es la palabra Que Dios nos ha traído En esta noche Yo quiero que ustedes Se acerquen aquí Al altar Donde se encuentra Dios Acércate al altar No tengas miedo Porque el Señor No va a hacer nada contigo El Señor lo que quiere Es sacar a la luz Para que tú entonces Puedas ser lleno De lo que te va a direccionar Amén Vamos Levanta tus manos Levanta tus manos Y siente su presencia Ahora Como te toca El Espíritu de Dios Y te hace nueva criatura Oh Caraba y Sherekei Señor Fluye ahora Dios Oh Señor Fluye Dirección Dirección para esta vida Dirección para esta vida Espíritu Santo Todo lo que ha estado seco Oh todo lo que ha estado manchado Señor Dirección Dirección Dios mío Dirige sueños Dirige metas Señor Sácalos del letardo espiritual Dirige sus vidas Señor Riva Caisho Ay la unción Está fuerte aquí Dirige Señor Dirige esta vida Oh Sarabacay Como mujer virtuosa Que tú puedas Señor Dirigirla a Dios Lléname Lléname Tú estás separado Para el llamado Que Dios tiene Para ti No dejes que nada Ni nadie Te lo arrebate No dejes que el pecado Te lo arrebate No dejes que el mismo Diablo Te lo arrebate Porque tú estás llamado Y Ravaca Y yo Fluye Espíritu de Dios Fluye Espíritu de Dios Una juventud diferente Una juventud que sabe ¿A dónde va? Dile fuerte Y lléname Gracias Señor Gracias Gracias Con tu presencia Lléname Lléname Tu presencia Con tu presencia Lo más grande Lo más grande Señor Tu presencia Lo más grande Jesús Con tu verdad Gracias Señor Gracias Señor Porque a través Del Espíritu Santo Que está dentro De nosotros Podemos ser dirigidos A toda verdad Gracias por hablarnos Esta noche Por sellar tu palabra Con tu fuego Dios mío En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Aleluya ¿Cuántos le dan Un fuerte aplauso? ¿Cuántos le dan Gracias al Espíritu Santo? Porque Él estuvo Aquí en esta noche Aleluya Vuelve a tu asiento Ahí si quieres Y le damos la palabra A nuestro pastor No voy a comenzar Obispo Perdón Ya salúdense Para comenzar la vigilia Gracias